Y esto es La Caprichosa Más allá, me cansé de rogar por un beso y lo poco que das De sentirme que soy un juguete de tu propiedad Que me tomas y luego me tiras a tu voluntad Más allá, me cansé de esperar una noche a ver si me amas Que me digas que vienes cansado, que no tienes ganas Puedo ver que te quedas dormido con tanto en la cama Qué lástima que tengo cuando mientes y tratas de aparentar No sé lo que te espera, si se entera voy a decir la verdad Eres poco hombre Esa tierra salvaje que dices en dónde te escondes En las noches cuando arde el deseo nunca me respondes Y te quedas con mi pa' en la cama y no te lo respondes Como hombre Y se ve presumiendo en la calle con tu nuevo coche Tanto hablar de que eres un don Juan y eres todo un mediocre Te lo quiero decir en tu mano y no quiero rebrote Si supieran que dura segundos en toda una noche La capillosa La capillosa Más allá, me cansé de sentirme que soy un juguete de tu propiedad Que me tomas y luego me tiras a tu voluntad Más allá Me cansé de esperar una noche a ver si me amas Que me digas que vienes cansado, que no tienes ganas Luego ves que te quedas dormido jugando en la cama Que lástima que tengo cuando mientes y tratas de aparentar No sé lo que te espera, si se entera voy a decir la verdad Eres poco hombre Esa pierna salvaje que dices en donde te escondes Y en las noches cuando arde el deseo nunca me respondes Y te quedas con mi pa' en la cama y no te lo respondes Como hombre Que se ve presumiendo en la calle con tu nuevo coche Tanto hablar de que eres un don Juan y eres todo un mediocre Te lo quiero decir en tu mano y no quiero rebrote Si supieran que dura segundos en toda una noche